La historia de la capital de Cuba Nació en Santa Clara el 15 de enero de 1862, murió en 1930 y fue una de las hermanas de Marta Abreu, la benefactora de Santa Clara. Madre de cuatro hijos y mujer educada en Estados Unidos, Rosalía quiso marcar una diferencia en el mundo y comenzó a tener su historia como benefactora. Durante la guerra del 95 en Cuba vivió en París y desde allí ella y su esposo, el médico Domingo Sánchez Toledo, realizaron donaciones al partido revolucionario cubano. Ella envió cuotas mensuales a la cocina económica cuando la reconcentración e hizo grandes donaciones a hospitales y escuelas en la isla. Tras la guerra del 95 regresó a Cuba y la Habana fue el escenario que marcaría la trascendencia de esta mujer. La historia se cuenta desde este sitio de la ciudad conocido como la Finca de los Monos, donde se hicieron algunos de los estudios científicos más representativos de la Cuba republicana. Inaugurado en 1906, ella se mandó a hacer este palacete, una de las tres primeras edificaciones de concreto en el país y la primera en utilizar el hormigón armado. Reflejan los periódicos de entonces que Rosalía era una mujer inteligente y antropóloga por definición. Su finca fue el hogar de 200 monos de 40 especies, un elefante, osos pardos, cacatúas, guacamayos, canarios, pavos reales, gallos japoneses, ciervos, caballos, cocodrilos y conejos. En la quinta se realizaron observaciones científicas y entrenamientos sobre los hábitos de convivencia de los monos con los humanos. Y en este proceso, Rosalía y sus sirvientes utilizaron, sin saberlo, un método desconocido entonces y descrito luego por la ciencia. Razones por las cuales es considerada la creadora del primer zoológico en Cuba que estuvo precisamente en la Finca de los Monos. Fue la primera fisióloga de primates por sus profundos estudios sobre costumbres y hábitos alimenticios. Y fue ella quien logró el primer chimpancé en cautiverio del mundo en 1915, asesorada por la Universidad de Yale y el Zoológico de Nueva York. Tuvo la mayor reserva privada de primates y consiguió la reproducción de orangutanes en cautiverio, los terceros que se lograban en el mundo. Sin embargo, y pese a sus logros, ni la prensa ni la burguesía habanera vieron lo mejor. Era frecuente que los periódicos publicaran críticas malintencionadas y comentarios sobre la relación que ella sostenía con los monos. Juzgaban el hecho de que Rosalía tratara a los animales como personas, e incluso se dijo que uno de los asesinatos cometidos por un mono hacia uno de los capataces de la finca había sido por celos. Cierto, sí fue que Rosalía se hacía acompañar en paseos y visitas de su animal preferido, Jimmy, un mono que iba siempre vestido de traje. Fue una mujer atrevida. Ella, junto a la escritora Laura Zayas Bazán y la propietaria del Hotel Telégrafo, Pilar Samuano del Toro, fueron las primeras mujeres que montaron un avión en Cuba. Una mujer que le hizo aportes significativos a la ciencia cubana. Así lo resumió el etnólogo y primatólogo estadounidense Robert Mears, precursor del estudio comparativo de la inteligencia de humanos y primates y su comportamiento social. Él dijo que la quinta de los monos de Doña Rosalía fue el experimento antropológico de mayor envergadura jamás realizado después del lenguaje de los monos. Fue este el legado de una de las mujeres más progresistas, adelantadas y trascendentales de la historia de Cuba. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.